Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja queremos hacer precisión con respecto a lo que viene circulando en relación al emisario final del proyecto Petar San Silvestre. Es claro que tal como está concebido el proyecto, la disposición final llega al río Magdalena, así fue establecido por la autoridad ambiental. Es importante manifestar que hay medios alternativos y en este caso se viene manifestando sobre la ciénega palotal, pero quiero dejar algo claro para Barranca Bermeja. Independientemente en donde se vaya a disponer, con todos los cuerpos hídricos que hoy tiene Barranca Bermeja, esa agua va a llegar debidamente tratada y no va a tener ninguna situación anormal en el tema medioambiental. Por el contrario, estamos con la Petar San Silvestre logrando tratar el 95% de las aguas residuales en nuestro distrito, algo muy importante. Invito a todas las personas a que se acerquen a la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Estamos abiertos a escucharlos para que conozcan las alternativas de solución y lo más importante, darle claridad a cada una de las dudas que tienen con respecto al proyecto Petar San Silvestre.